Noticia de último minuto, Yailin la más viral da a luz y Anuel está con ella durante el parto. Entérate en este video, dale me gusta, compártelo con todos tus amigos y deja tu comentario ahí debajo. Claro que mi gente, bienvenidos, esto es La Cantina en redes. Señores, en esta ocasión le vamos a hablar sobre Yailin la más viral, quien dio a luz y lo hizo público en su perfil de Instagram. Y vamos a analizar lo que está público y lo que está pasando. Señores, increíble felicidades para Yailin la más viral y Anuel, quienes son padres. Yailin es primeriza, o sea, este es su primer bebé, pero Anuel no, Anuel ya pues tiene otras criaturas. Pero felicidades para ambos, espero que Dios le bendiga a su bebita Catalaya, que se la haga una mujercita hecha y derecha fuerte, que sea saludable. Y pues que ellos le den una buena educación, aunque ustedes saben que la relación pues terminó. O sea, Anuel y Yailin no están juntos, pero esperemos que la educación de la niña sea la mejor. Vamos a ver las imágenes que publicó Yailin, pero antes recuerda darle me gusta a este video, compartirlo con todos tus amigos en todos los grupos que estés para que se enteren de esta noticia. Si estás viendo el video en YouTube, suscríbete, ahí debajo hay un botón que dice suscribirse, dale clic y suscríbete. Aquí te están apareciendo las imágenes que publicó Yailin en su cuenta de Instagram. Aquí la podemos ver a ella con la niña. La niña le puso pues lo que es un sticker como de una rosa para que no se vea su cara. Entonces aquí la vemos a ella y a Anuel, señores, donde están los dos con la bebita. Yailin se ve pues digamos que como un poquito cansada. Y aquí observen esta foto con la cara de felicidad que ella mira a Anuel AA, señores. Observen los ojitos como le brillan a Yailin. Esta publicación Yailin la hizo en su cuenta de Instagram y preste atención a lo que esta le puso. El texto que le puso a la misma dice. Bienvenida al mundo, Cataleya, pequeña princesa. Desde el momento que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza. Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración. Cataleya, has llenado nuestra vida de alegría y amor. Eres un pequeño milagro, una campeona que ha superado todos los obstáculos para estar aquí con nosotros. Y estamos tan felices de tenerte en nuestras vidas. Desde el momento en que naciste, nuestros corazones explotaron de alegría. Y no hemos dejado de emocionarnos cada vez que te miramos. Eres la personita más especial y maravillosa que jamás hayamos conocido. Y estamos absolutamente agradecidos de Dios por tenerte en nuestras vidas. Cuando te miramos a los ojos, nos emociona al pensar en todo lo que tienes que descubrir y todo lo que puedes llegar a hacer. Nos place pensar en los momentos que compartiremos juntos. En tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus primeras risas. Nos da satisfacción la idea de que seamos parte de tu vida y de que tú seas parte de la nuestra. Queremos que sepas que siempre estaremos aquí para ti, para abrazarte, para reír contigo, para consolarte en tus momentos difíciles y para celebrar tus éxitos. Ansiosos de verte crecer fuerte y valiente, llena de amor y felicidad. Estamos emocionados por la aventura que es la vida y estamos felices y agradecidos por vivirla contigo. Catalella, eres una bendición y estamos absolutamente emocionados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos con nuestro corazón. Aquí vemos que pone el usuario de la niña que ya tiene su cuenta de Instagram. Señores, aquí vemos la emoción con la que se expresa Jailene, la más viral. Algo que me generó cierta intriga es que no entendí por qué en ningún momento dio mention a Noel AA. O sea, no es que esto sea una gran cosa, pero era lógico que lo hiciera, ya que él está ahí en la fotografía, ya que él es el padre de la niña y que cuando ella hablaba, habla de nosotros, de estamos, es incluyéndolo a él. Entonces, creo que no estaba de más que pues etiquetara a Noel AA en la publicación o que le pusiera pues su usuario en uno que otro párrafo de lo que ella pues estuvo publicando en esta noticia que dio a conocer en su perfil. O sea, en uno de esos párrafos ella pudo poner arroba a Noel AA. Entonces, luego de esto vemos que la doctora que la atendió compartió esta historia que usted está viendo ahora mismo, que es con Jailene, a la cual Jailene pues le dio digamos que riposte, porque le agregó también a su historia. Y aquí vemos que la doctora Yulisa dice, etiquetando a Jailene la más viral, dice, feliz porque ya casi estabas conociendo a su princesa. Por lo visto, esto fue antes de ella dar a luz. Aquí ya estaban preparando a Jailene para que la misma dé a luz. Entonces, antes del parto, antes del parto, pues fue que ella hizo esta selfie y la subió. Ya luego de que dio a luz de que la niña pues nace, de que ya ellos la tienen en sus brazos, se ve saludable por los bracitos y eso, el rostro ella lo censuró, bien hecho. No es bueno que pues estén publicando imágenes de su bebita. Digamos que en Instagram, esto, hay que cuidar la imagen de la misma, aunque yo sé que ya como ella tiene su cuenta de Instagram, ahorita van a seguir publicando más imágenes y fotos de la misma. Bien, Anuel no ha dicho nada, no ha publicado una historia, un post, nada. Estamos esperando ver qué Anuel dice, luego de que vemos que Jailene subió este listín y estas imágenes y se expresó de esta manera. Esperemos que Anuel también pues haga su comunicado. Cuando lo haga, se le estaremos trayendo a usted por aquí. Es importante que le dé me gusta a este video y lo comparta para que más personas vean esta noticia y también suscríbase al canal si está viendo el video en YouTube para que de esta forma siempre usted se vea nuestros videos. Active la campanita para que reciba una notificación siempre que subamos un video. Esta es la forma de ser parte de esta gran familia. Así que vamos, únete a esta familia, la Cantina RD. Vamos a dejar el video hasta aquí. Yo soy Javier Luciano. Recuerda que te vi, me viste y nos veremos. Bye, bye. Que lo que es mi gente, bienvenidos. Esto es El Rebulú Radio. En esta ocasión estamos coreando en el barrio con los tigres míos. Y hoy pues vamos a hacer un poquito de cuentos y anécdotas de cosas que han pasado. Vamos a hablar específicamente de situaciones incómodas durante el acto más activo. ¿Cómo? Durante el sexo. Un tema triple X. Ustedes han tenido situaciones incómodas durante... Imagínate, ¿quién no la ha tenido? En la vida siempre hay, hay cosas que, dime tú. Hay desafines. Hay desafines. Por ejemplo, Chachi, ¿qué situación incómoda tú haces? Ah, déjame presentar los tigres, a Wander ya lo conocen. Sí, sí. Una figura vieja. El barriga. Y aquí tenemos a Chachi. Chachi o Basilio, ¿cómo tú quieres que te conozcan? Chachi, 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 Chachi. ¿Da lo mismo? Sí, vamos a ver. Es el mismo personaje. El mismo personaje diferente de nombre, Chachi. ¿Qué situación tú has vivido que tú puedas mencionar ahora mismo? Bueno, mi hermano. Son muchas. Son muchas, sí. O sea, que de uno de que hay que empezar y que afluir por el cual vamos a empezar. Ahora vamos a pegar. Pégate el micrófono para que te cuyo, porque si no... El micrófono, ¿ya yo te lo probé? O sea, que me lo comas, ya ya te lo probé. Vamos, Chachi, a preguntarte, porque yo sé qué experiencia. ¿Con cuál hacía la más incómoda? ¿Cómo son los calibre tuyos? ¿Flaca, gorda o más o menos? Tú sabes que yo soy universal. Ok. Explícame eso. ¿Cómo soy universal? No, yo no tengo que ver. No importa la carátula. El dividir no importa la carátula. La diferencia también. No importa la carátula. No importa la carátula.